Hola, muy buenas noches, estamos aquí en TVN Televisión Najerense Muy buenas noches, queridos amigos Estamos aquí con uno de los típicos borrachos de la zona najerina En una noche de salgados a Madrid Aquí estamos con Guillermo Nazubía Uno de los míticos, uno de los clásicos de esta noche, noche veraniega Muy buenas noches, Guillermo Hola, buenas noches Aquí estamos, el reto de hoy va a ser ver este A ver este esto, al estilo para caídas Es fácil, sencillo y para toda la familia El truco consiste en sujetar el guata con la mano derecha Con la mano izquierda, sujetar tan solo la mitad de la abertura del guata Y ponerlo en una posición de 90 grados Incluírselo todo en la boca Y esto es así Y para toda la familia La verdad es espectacular Es espectacular lo que va a hacer este hombre Uno de los clásicos de la zona najerina Muchas gracias Guillermo es un espectáculo Muy buenas noches Eugenio Marín Pérez TVN Noticias